La convocatoria estaba fijada por parte del gobierno a horas 18 con nosotros los sindicatos. Este aquí que bueno, una vez más pasa de que tenemos que esperar a los funcionarios lo que a ellos se les da la gana. Nos parece que esto ya es una falta de respeto total. El gobernador tal vez da por hecho ya que el aumento se va a dar en tanto y en cuanto él ha hecho el anuncio, pero nos parece que no es la forma, no es la manera que el gobierno se comporte en definitiva con los trabajadores. ¿Ustedes pudieron analizar el anuncio del gobernador? ¿Cuál es la posición que tiene al respecto? Hemos analizado obviamente cada uno en el seno de su sindicato y cada uno de los frentes lo hemos analizado. Lo bueno era ir al debate con el gobierno y ver a partir de allí si hay una propuesta, qué contrapropuesta podemos realizar nosotros. Pero lamentablemente en estas condiciones, dice Cabana Fus, ministro de Trabajo, que nos convocarían próximamente. ¿Qué dudas les queda a ustedes con respecto a lo que se anunció por parte del gobernador? Y todas las dudas porque es un anuncio y no es una formalidad a través de los medios iniciar una negociación. Está claro que el respeto a las instituciones en un marco democrático no existe para este gobierno. Bueno, obviamente hoy nos hicieron tener la vela una hora y nosotros oficialmente veníamos acá a sentarnos para ver cuál era la oferta del gobierno para anualizar las contraofertas. Porque en definitiva los anuncios hechos públicos por el gobernador son a través de los medios. Y acá la democracia no funciona a través de los medios. Los medios son entes comunicadores. La democracia funciona con las plenas vigencias de las leyes y las instituciones. ¿Cuál es la explicación de por qué no vino el ministro hasta el momento? No tenemos ninguna explicación. No tenemos ninguna explicación. Estábamos a la espera y este es otro atropello más a la realidad de los trabajadores. Es una situación que no tiene nada que ver con la democracia. Esto tiene que ver con otras cuestiones que no tienen nada que ver con la democracia. Esto no parece el ejercicio de vivir en democracia en esta provincia. ¿Están dispuestos a volver de nuevo? Y nosotros vamos a volver las veces que sea necesario porque queremos hablar y queremos que nos dé la cara este gobierno con respecto a los anuncios que ha hecho y que sepan cuál es la posición de las entidades gremiales que representamos los trabajadores. Ahora, Susana, ¿ustedes estarían en condiciones de aceptar este 5% que está ofreciendo el gobierno? Yo lo que quería aportar es todas las precisiones que no están dadas. Primero, no sabemos sobre qué se va a aplicar en blanco, en negro. ¿Qué va a pasar con el piso salarial, con las asignaciones familiares? Es una oferta prácticamente global que no ha dicho ninguna precisión. Nosotros necesitamos una mesa técnica donde se nos diga punto a punto todo lo que implica. Y además, esta suma llamada bono, si es una compensación salarial, no se condice con la realidad de todo lo que hemos perdido frente a la inflación. Así que hay mucha tela para cortar y lo que queremos es sentarnos con el gobierno de manera respetuosa y no que se salga a hacer anuncios totalmente imprecisos a través de la prensa. ¿Ahora no es suficiente la presencia del ministro Cabano Fou para ustedes? No es transmisor de la propuesta salarial. Acá tiene que venir el ministro de Hacienda, que es el que maneja la finanza del Estado y el presupuesto y todo lo que tiene que ver cada uno en su área. El ministro ha convocado, pero también es una falta de respeto al propio ministro que convoque y que tenga que estar solo ahí dando la cara a todos los sindicatos. Esto lo van a bajar a las bases. ¿Se puede pensar en el día de mañana de una medida de fuerza si no son convocados nuevamente? Bueno, lo van a decidir las asambleas y nosotros vamos a hacer un proceso de asamblea y con delegados porque es permanente. Nosotros estamos muy preocupados y urgidos de negociar salarial. ¿Han quedado con el frente amplio a reunirse de nuevo? Bueno, cada entidad dentro de lo que es su propia estructura está trabajando y definimos una posición común y venimos con una posición común para poder hablar, dialogar, consensuar con el gobierno. Y bueno, esta es la respuesta de este gobierno. Gracias.